D-Hack Record, solo en la noche Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Somos dos en uno, con el café y el desayuno Te espero hoy en el 21 Dejé mis besos en una carta firmado Bruno Tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde yo te quiero dar Baby, te quiero amar, quiero a tu lado en la mañana despertar Así que déme amor, déme amor, por favor Dándela, me la voy a tomar tu calor Baby, yo te quiero amor Ay, 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 quiero en tu boca baby Ay, 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 te vuelvo a la cama mami Ay, 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 tú sabes que a ti te quiero Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Yo me vuelvo loca, loca, sin tu amor Ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tu cara, este cristal, mi corazón Ay, 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 quiero en tu boca baby Ay, 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 me vuelvo a la cama mami Ay, 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 tú sabes que a ti te quiero Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Con tu devoción Con tu devoción ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bu ești pe ti sender din me, no, da ho sen, no me sende Bu ești pe ti sender din me, da ho sen, no me sende Bu ești pe ti sender din me, da ho sen, no me sende Bu ești pe ti sender din me, da ho sen, no me sende ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!